Me he preguntado muchas veces sin cesar ¿Qué es lo que sientas tú por mí? Estoy confuso, ven y dime por favor Haré silencio hasta el final Quizás me quieres, no puedes vivir sin mí Me harías el hombre más feliz Quizás es lástima y no sientes nada más ¿Qué no sabes? Solo tú Ven y dime, dime la verdad ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Dilo todo, no dejes nada atrás ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Tienes que ver cuando medito al caminar Cuando no paro de pensar Es esta duda que me hace enloquecer Que no me deja respirar Cuando te veo me resisto a volcar Este deseo apasionar Y si te acercas yo no puedo evitar A tus labios besar Ven y dime, dime la verdad Ven y dime, dime la verdad ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Dilo todo, no dejes nada atrás ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Ven y dime, dime la verdad ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Dilo todo, no dejes nada atrás ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Dilo todo, no dejes nada atrás ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Dilo todo, no dejes nada atrás